No es esa edad que aparente Tú conoces cada línea de mi mano y me convences No hace falta que nos prueben Si sellamos la palabra esta promesa y somos fieles No hace falta que demuestre Que recuerdo con detalle cada fecha con claveles Que nos juzguen, que se miren en el espejo Y se confiesen Es tan grande el sentimiento que nos une Y nos venden No hace falta llevarte a la gloria Vestida de obvia por aparentar No hace falta los ramos de flores No salen flores Si busco y no estás Solo pido tiempo para amar Para amar No pretendo Transformarte Solamente si prestamos atención Allí es llenarte Escucharte Y desnudarte Si tus ojos y tus labios son mi cielo ¿Cómo descuidarte? No hace falta llevarte a la gloria Vestida de obvia por aparentar ¡Ay! No hace falta los ramos de flores Los árboles Si busco y no estás No hace falta guardar los secretos Se lleva el respeto en la complicidad No hace falta decir que es perfecto No hace falta decir que es perfecto Fingir que es mía Frente a los demás Frente a los demás No hace falta llevar el respeto a la gloria Vestida de obvia por aparentar No hace falta No hace falta Los ramos de flores Los sabrán dolores Si busco y no estás No hace falta No hace falta No... ¡Ay! No, 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 no